¿Cómo estás, Chicharito? No voy a hablar, así que van a estar ahí, siguiéndome si quieren. Ay, no, pues, estaremos muy contentos. Te vemos bien, Chicharito. Muchas gracias, Chicharito. Oye, porque... Chicharito me regala un favorito. No, no, no. Tranquilo. Señores, si no puedo caminar, no me voy a parar. No. ¿Cómo te sientes, este, tú, de la relación? ¿Cómo van? ¿Ya tienen pensado casarse? Chicharito, te vemos muy enamorado. ¿Cómo te sientes? Sí, muy bien. Oye, ¿quieres volver a anotar otro gol ahora con tu novia, Chicharito? Chicharito, ¿por qué le hiciste el feo a este muchachito que te quiso tomar una foto contigo? Allá en Dallas. Ajá, ¿por qué fue ese tan sangrón? ¿Por qué no te quisiste tomar la foto? ¿Por el COVID o cómo fue el tema? ¿No le quieres pedir disculpas al niño? Chicharito, una foto. Chicharito, aquí está la fotito. Sí. Gracias, gracias, gracias. La sección ya está por allá. ¿No piensas decirnos nada, Chicharito? ¿No crees que pueda ser tu hijo y que le hicieran eso a tu hijo? ¿Cómo te sentirías tú? Sí, se venía de su casa, ¿verdad? Oye, Chicharito, ¿pienes volver a jugar en el Mundial con el Partido de México? ¿Es verdad que te quieres ir a jugar al Madrid? ¿Que hay probabilidades que te vayas al Madrid? ¿No? ¿Puedo ir a jugar al Madrid? ¿Está bien? 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 Pues bueno, Chicharito, te deseamos lo mejor con tu nuevo amor, con tu nuevo amor, lástima que dejases a Cero, tan bonita mujer, tan bonitos niños. Esperemos que dure el matrimonio, que dure muy corto la relación a la larga distancia. Qué bien, gracias. ¿Está bien, Chicharito, ¿está bien?